El nuevo y espectacular BMW X4 M Competition 2019 establece la referencia en excedencia dinámica, agilidad y precisión de su clase, con potencia adicional y detalles exclusivos. Este Sports Activity Coupé cuenta con el nuevo motor de gasolina de 6 cilindros en línea más potente nunca visto en un coche BMW M. Aporta todo el músculo necesario para conseguir unas impresionantes prestaciones. La unidad de nuevo desarrollo y elevado régimen de giro dispone de tecnología M Twin Power Turbo. Con su cilindrada de 3 litros, la versión de este biturbo especialmente desarrollada para el BMW X4 M Competition genera una potencia máxima de 375 kilovatios, 510 caballos y un par máximo de 600 newton metro. El nuevo motor de altas prestaciones se combina con una caja de cambios M Steptronic de 8 marchas con control Drive Logic. Además emplea el nuevo sistema de tracción integral MX Drive, estrenado en el BMW M5 para transmitir la fuerza a la carretera. El sistema MX Drive da predominio al eje trasero en el reparto de par y ofrece dos modos de conducción AWD. La interacción controlada entre el MX Drive y el diferencial activo M del eje trasero permite al sistema de tracción integral repartir de forma precisa la fuerza del motor entre las cuatro ruedas. De esta forma se consigue una tracción, agilidad y estabilidad direccional óptimas, acelerando de 0 a 100 en sólo 4,1 segundos desde parado. Con tres reglajes seleccionables mediante un botón, los amortiguadores con control electrónico de la suspensión específica M convienen un excelente confort con el uso cotidiano y un contacto extremadamente directo con la carretera con escasas oscilaciones de las ruedas y de la carrocería. Los potentes frenos con compuesto M se complementan con las espectaculares llantas M de aliación de 21 pulgada en negro pulido y el sistema de escape M Sport. Al igual que los sistemas de control de amortiguación y los modos del MX Drive, las características del motor, transmisión y dirección pueden regularse pulsando un botón. El sistema de control dinámico de estabilidad DSC permite un deslizamiento controlado en el modo Dynamic M y como es de esperar puede desconectarse. Los detalles del exterior con diseño específico M optimizan el flujo de aire de refrigeración y la aerodinámica. Los BMW X4 M Competition cuentan con detalles exclusivos exteriores como el marco de la parrilla con riñones de BMW, las carcasas de los retrovisores exteriores, las branqueas M y el alerón trasero en negro brillante High Gloss Black. En el interior, la instrumentación específica M, el volante de cuero M y la palanca selectora crean un ambiente deportivo y lujoso. Cuenta con placas específicas en los umbrales de las puertas y el emblema del modelo en la consola central. El expresivo ambiente interior está realzado por los asientos deportivos M Sport con tapicería especial de cuero bicolor con aplicaciones de alcántara. Lleva de serie un asiento trasero abatible y dividido en secciones 40-20-40 que permite aumentar el volumen de carga hasta un máximo de 1.430 litros. La gran variedad de sistemas de asistencia a la conducción disponibles para el BMW X4 M Competition 2019 proporciona claros beneficios para el confort y la seguridad en situaciones de circulación difíciles o monótonas. El equipamiento de serie comprende el control de crucero con función de frenado automático o alertas de colisión y peatones con función de frenado urbano entre otros. patrocín patrocín patrocín